Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Tres, dos, uno... Jueves 26 de diciembre, feliz Navidad a Venezuela, felicidades a toda nuestra amada patria. Día de historia para la construcción de estos 20 años de revolución bolivariana. 26 de diciembre, estamos aquí, 20 años después, 20 años después de aquella tragedia de Varga, gobernador García Carneira, querido compañero, ministro, primera combatiente. Estábamos recordando muy vivamente que en esta época, hace 20 años, aquí mismo en Los Corales, estoy en La Guayra, en Los Corales, vinimos Cilia, un grupo de compañeros y yo en moto, a traer ayuda a nuestros hermanos de La Guayra. Y solo pudimos ingresar hasta aquí, hasta este mismo punto, hace 20 años. Y 20 años después, La Guayra se repuso de todos sus dolores, de toda su tragedia, y hoy tenemos un estado La Guayra nuevo, bello, pujante, en crecimiento. Y vengo a entregar hoy la vivienda, tres millones, tres millones de la gran misión Vivienda Venezuela, aquí en el estado de La Guayra, en Los Corales, 20 años después. Ha valido la pena la lucha, ha valido la pena tanto sacrificio, ha valido la pena tanto trabajo. Le doy las gracias a la clase obrera venezolana, por este logro tremendo de tres millones en La Guayra. Tres millones y con la alegría del 26 de diciembre, que suenen los tambores. ¡Tambor, tambor, tambor, tambor! ¡Tres millones! 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 de los cimarrones que somos, mi saludo a estas niñas, niñas bellísimas, ¿vale? ¿Cómo están ustedes? Ah, gracias, gracias, muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Ah, estas son más grandotas, mira, mira, de la más chiquita a la más grandote y a la más grandote. Mi saludo, pues, saludo por aquí a esta familia, ¿ustedes son la familia 3 millones? ¿Cómo te llamas tú? Jesús Chirina. Jesús Chirina, ¿de qué parte? ¿Tú eres de Falcón? No, vengo de Trujillo, mi familia es trujillana, mi papá es zuliano y mi mamá es de la región trujillana. ¿Y cuándo llegaste por aquí, por La Guaira? Hace 8 años. 8 años, yo estuve 20 años antes con Cilia, un grupo de compañeros trayendo ayuda al pueblo de La Guaira, la tragedia. Hace 20 años, mira, estábamos recordando un día como hoy, 26 de diciembre, cosas de la vida. ¿Qué te parece? ¿Cómo te llamas tú? Milán, ya la Ortega. ¿Y esa niña tan bella, cómo se llama? María Ángel Chirinos. Mira esa mirada tan bella, mira, y yo voy a tener el placer y le doy gracias a Dios, con esa luz de ese sol tan hermoso. Y le doy las gracias a nuestro comandante infinito Hugo Chávez, y sé que donde esté Chávez ahorita tiene que estar haciendo una fiesta en el cielo, una fiesta con Bolívar, con el Che, con Zamora, una fiesta con todo. Porque su sueño se está cumpliendo. Hoy se está cumpliendo su sueño. Hoy, precisamente, hemos llegado a la meta de 3 millones. Vivienda, 3 millones. Misión cumplida, comandante Hugo Chávez. Misión cumplida, pueblo de Venezuela. ¡Que viva la gran misión Vivienda Venezuela! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la revolución! ¡Viva! Bueno, ya vamos para su hogar. Vamos entonces a dejar el hito aquí de velado. En el mismo lugar que hace 20 años, estaba copado con 6 metros de barro, piedra, ¿se acuerdan? Los más antiguos, ¿se acuerdan? De aquí no pudimos pasar, Sil y yo, en moto. Porque estaba copado 6 metros de altura. El barro, los árboles gigantescos que bajaron del Guarayra Repano, las piedras. No se podía pasar, García Carneiro. No se podía pasar. No se podía pasar. Alejandro Terán, ¿dónde está el alcalde? Pónganse por aquí. Vengan con la familia. Vamos para la familia, Sil, tú a mi lado. Y la familia por allá, yo por aquí. Para que quede el recuerdo, vamos a develar, ¿no? ¿Cómo se devela? Bajando aquí, García Carneiro. A la cuenta de 3, vamos a dejar el recuerdo de la vivienda, 3 millones. Gracias, Dios santo. Gracias, pueblo amado. Gracias, comandante Hugo Chávez. 3 millones. Y vamos por más. Y vamos por más. Cambiando Venezuela. Juntos podemos más. Juntos cambiaremos Venezuela. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la Guaira! Bueno, miren aquí. Estamos muy alegres. Mira la niña. Mira la niña emocionada. Por aquí, fíjense ustedes. Hay una plaza, ¿ves? Una plaza con un busto de nuestro comandante Chávez. El recuerdo. El recuerdo. Y allá el pueblo siempre. Chávez y el pueblo. Pueblo y Chávez. Saludos, saludos. Bendito el día aquel en que se nos ocurrió lanzar la gran misión vivienda Venezuela. 10 de julio 2011. Vamos avanzando. Es el mismo camino. Un solo camino. Chávez, Maduro. Un solo camino. El camino de Bolívar. El camino de la revolución. Chávez, Maduro. Un solo camino. El camino de la patria. Independiente. Soberano. Vamos entonces. Mire, son mis... Mira. Yo soy invitado de ellos. Alguien que los acompañe hasta su casa, por favor. Vamos caminando hacia este hogar. Tres millones. Tres millones. Aquí en Los Corales. En La Guaira. ¿Qué dice Silvia? ¿Cómo te sientes, Silvia? Bueno, feliz. Después de todo este tiempo ver este estado, La Guaira. Está más hermoso que nunca. Vemos a una población feliz que sabe... ...que pudo contar en su momento con el comandante Chávez, presidente Chávez... ...y que ahora cuenta con el presidente Nicolás Maduro... ...que cumplió, culminó la meta y continúa hacia adelante, hacia nuevas metas. Música que canten los niños y las niñas. Estas eran las casas, estas eran las casas que yo les decía... ...que al llegar Maduro las puertas se abrían, que al llegar Maduro las puertas se abrían. Preparen la mesa, preparen la mesa y el cielo a la luz... ...para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. ¡Vámonos, Manuel! ¡Vámonos, Manuel! ¡Salvador, Pascual! Que tu Santa Madre te mandó a buscar, que tu Santa Madre te mandó a buscar. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz... ...para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Un aplauso a estos niños, cantores. Voy a entregar las llaves... ...de esta comunidad... ...a los más hermosos que tenemos, Silvia, los niños y niñas. Lo más hermoso que tenemos. ¿Me tomas el micrófono, Silvia? Bueno, aquí van a recibir los niños y las niñas... ...las llaves de sus viviendas... ...culminando hoy una primera meta de 3 millones de viviendas. Rumbo a las 5 millones. Vamos a ver la felicidad de estos niños que tienen ahora una vivienda... ...un hogar, hogar en la patria nueva. Hogar en la patria nueva. Ahí están las llaves, se enredaron los globos... ...ya cada quien agarra su llave y sale corriendo. Uno, dos, tres. Ahí van los niños y las niñas a sus hogares. Por ellos lo hacemos todos. Por el futuro, por la patria. Saludos a todos los vecinos por aquí. Y vecina, vecino... ¡Feliz Navidad! ¡Llegó San Nicolás! Mi saludo. Que Dios los bendiga. Mis oraciones por la felicidad del pueblo. Por la paz. Por la felicidad. Por el amor de nuestra patria. Paz, felicidad y amor para todos ustedes. Paz, felicidad y amor. Saludos a estas vecinas por aquí. Mira. Les mandé las llaves. Les llegó. Ahí les llegó la llave, pues. Mira. Ahí les llegó la llave. Saludos, pues. Mira qué bella se ve la vila desde aquí. Esa es la silla de Caracas, ¿verdad? Miren cómo se ve la silla de Caracas totalmente dibujada. ¡Ah! ¡Qué belleza! Venezuela es muy bella. La Guaira es hermosísima. Allá están los vecinos. Mira, por allá. Ambuñuñao. Un grupo grande. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Paz, felicidad y amor para la familia. ¿Ah? Vamos por aquí, ¿verdad? Esta familia. Mira, tiene su aliñopónico. Aquí siembran pimentón, ajo chino, orégano, ají. ¿Ah? Tiene su sembradío en todas las puertas. Y vamos a saludar, en primer lugar, al niño Darwin Soriano. Permiso. Darwin. Mari Carmen. Juvenal. Y la más bella de todas, pues. La consentida, Sofía. Bueno, mi saludo, pues. Ministro. Bienvenido. Muchas gracias. Presidente, a un hogar, otro hogar que es el modelo de la gran misión Vivienda Venezuela. Gente de nuestro pueblo, trabajadores, obreros, empleados públicos, que dan su vida por una patria mejor. Hoy consolidan la esperanza con una nueva vivienda. ¿Qué edad tienes tú? Diez años. ¿Estás estudiando? Sí. Sí. ¿Qué estás estudiando? El colegio. ¿Por qué grado? Quinto grado. Quinto grado, vas bien. Está jugando béisbol, fútbol, básquet. ¿Qué practicas? Fútbol. ¿Sí? ¿Qué? ¿Delantero, medio, defensa? Defensa. Defensa, a ver. Ya va creciendo. ¿Y esta chiquitica qué edad tienes? Cuatro. Cuatro. Está grande, ¿verdad? Salió alta. Bueno, me da mucha alegría poder entregar las llaves. Ya se la entregaron. ¿Ya le trajeron las llaves? Bueno, excelente. ¿Tenemos algún pase desde aquí? Sí. ¿Ah? Bueno, vamos a ver el video que identifica este logro hoy, 26 de diciembre. Adelante, video. La meta es un desafío y yo invito a que todos nos sumemos a ese desafío. Construir en Venezuela dos millones de viviendas. En los próximos siete años. Ese es el desafío. Que lo vamos a cumplir. Claro que lo vamos a cumplir. En el año 2012, en la declaración final del décimo octavo encuentro del Foro de Sao Paulo, se hace mención a la histórica cifra de construir tres millones de hogares, cifra que hoy se materializa por el presidente Nicolás Maduro. En este momento están en plena construcción 526.574 viviendas en todo el país. Y para los próximos seis años, vamos a construir tres millones de viviendas para que no quede ni una sola familia venezolana sin su digna vivienda. Ocho años después, se cumple el objetivo del comandante Chávez de la construcción de la vivienda 3 millones. Más de 12 millones de personas han sido beneficiadas por este programa social. La gran misión vivienda me parece que ha sido una bendición para muchas familias, las cuales no tenían hogar y hoy por hoy cuentan con un hogar propio. La misión vivienda es lo mejor que puedo haber creado en nuestro comandante Hugo Rafael Chávez de la vivienda. La gran misión vivienda para mí es un sueño del comandante hecho realidad. Es algo extraordinario, la vanguardia a nivel latinoamericano en cuanto a inclusión social. Ya cumplida esta meta, el presidente Nicolás Maduro da a conocer una nueva cifra de viviendas para el año 2025. Cinco millones de hogares. Rumbo a los tres millones. Y de tres millones, rumbo a cinco millones de viviendas para el pueblo. Más temprano que tarde, techo seguro, hogar seguro con la gran misión vivienda venezuela. Te esperas ahora, esperanidad. Es la gran misión vivienda venezuela que se mantiene firme al andar. Con los caminos, campos y fronteras, cuando le hace un pueblo o un hogar. Es la gran misión vivienda venezuela que se mantiene firme al andar. Con los caminos, campos y fronteras, cuando le hace un pueblo o un hogar. Ah, 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 cuando le hace un pueblo o un hogar. Con los movimientos sociales de viviendas venezuelan, movimientos de pobladores, junto a las comunas, a construir cinco millones de viviendas. O más, o más, o más. Siguiendo el legado de su mandante, ayudando al pueblo, si vamos pa'lante. Con el buen vivir, deligente, consciente, la misión vivienda es la voz decente. Con el buen vivir, el sueño de mi tricolor, uniendo familias, regalando amor. Al pobre, al romero y al trabajador, cuando le está más, de un futuro mejor. Es la gran misión vivienda venezuela que se mantiene firme al andar. Cuando le hace un pueblo o un hogar. Es la gran misión vivienda venezuela que se mantiene firme al andar. Con los caminos, campos y fronteras, cuando le hace un pueblo o un hogar. Con los caminos, campos y fronteras, cuando le hace un pueblo o un hogar. ¡Viva el pueblo de Venezuela y viva el socialismo! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Que viva Chávez! ¡Viva Cisparto! ¡Viva Chávez! ¡Viva Cisparto! ¡Viva Cisparto! ¡Viva Cisparto! ¡Viva Cisparto! ¡Tiempo del niño Jesús! tiempos de poder popular tiempos de esperanza tiempos de amaneceres mi saludo a todo el pueblo de Venezuela en esta tarde bella de La Guaira y en esta tarde bella de el 26 de diciembre estaba recordando, concilia, empezamos a recordar a detalle compañeros, ministras, ministros alcalde de Vargas Alejandro Terán García Carneiro, gobernador de La Guaira compañeros jefes militares vicealmirante Gustavo Romero Matamoros comandante de la SODI leales siempre general de brigada Boris Berroterán jefe de medios de milicia de La Guaira coronel Felipe Armando Tobar Bordones comandante de la defensa integral aérea mosca 24 horas del día de todos los días la defensa integral aérea con aquellos bichitos que tenemos afinaditos 24 horas del día teniente coronel Oscar Tellería comandante del ADI Guaycamacuto 422 comandantes del pueblo comandante Héctor Alviare comandante de la milicia ADI 423 Nayuatá saludo unión cívico-militar estábamos recordando concilia y con el pueblo ahora porque da la casualidad compañeras compañeros Aristóbulo Villarroel da la casualidad de que un día como hoy hace 20 años Darío bajamos en moto a traer ayuda a nuestro pueblo de La Guaira en aquella época no había redes sociales nada de eso no quedó registrado ni en redes ni nada pero recuerdo porque el 15 de diciembre 16 fue la tragedia hace 20 años y luego empezaron la reacción nuestro comandante Chávez al frente se vino heroicamente a atender al pueblo y nosotros que estábamos en aquella época todavía en la Asamblea Nacional Constituyente organizamos junto a líderes de Caracas la ayuda para el pueblo de La Guaira y recuerdo que el 24 de diciembre la pasamos con la gente en Caracas y en La Guaira el 25 estuvimos organizando y el 26 no vinimos en moto se vino una caravana de carros y motos y pudimos llegar hasta aquí pasando montaña abriendo camino de los corales para allá el 26 de diciembre de 1999 no había camino estaba tapeado tapado totalmente comandante Chávez buscó las fragatas y todos los barcos de nuestra armada y los llevó a las costas de La Guaira en la zona oriente helicópteros de todo tipo civiles militares en una operación gigantesca luego se abrieron los caminos y luego comenzó la reconstrucción del entonces Estado Vargas hoy Estado La Guaira y yo puedo decir 20 años después a diferencia de muchos lugares del mundo que han sufrido tragedias y quedaron destruidos por siempre hoy La Guaira está reconstruida está brillando de hermosura y está avanzando a pasos agigantados hacia el futuro hoy tenemos un Estado La Guaira brillante bonito bueno del pueblo y ustedes lo saben falta todavía siempre mucho por hacer pero quien yo digo quien se haya ido del país hay gente alguna gente alguna gente que se ha ido del país se pone a hablar mal de Venezuela digo venga a Venezuela usted conoce a Venezuela solo por las redes sociales dejen la habladera de mal y decirle mal a Venezuela Venezuela es mucho más bella que los países donde está usted mal hablado Venezuela es mucho más bella que donde está usted lavando poceta Venezuela es más bella que donde está usted lavando poceta Venezuela Venezuela es un pueblo digno vengan para que vean la belleza de La Guaira vayan a pasear por La Guaira para que vean la dignidad del pueblo la felicidad del pueblo de Venezuela la felicidad a mal tiempo buena cara y energía y ganas de lucha y felicidad nadie nos quitó el derecho a la paz y la felicidad lo dije vamos a unas navidades en paz y felices y estamos en unas navidades en paz y felices unidos en amor todo el pueblo que cosas de la vida Cilia ah Cilita ah Darío 20 años después 20 años después señora vicepresidenta que le parece Delcy Rodríguez 20 años después aquí estamos 20 años después cumpliendo la meta pero lo importante es muy importante cumplir la meta y una meta tan hermosa 3 millones de hogares para 3 millones de familias pero no nos vamos a quedar aquí porque yo pudiera decir la guerra económica el bloqueo que Trump me miró mal y no puedo construir más no yo no digo eso yo digo 3 millones de viviendas tenemos la maquinaria aceitada y vamos rumbo a 5 millones de viviendas o más para el año 2025 5 millones o más vamos a mantener el ritmo de construcción por lo menos 500 mil viviendas por año 500 mil viviendas por año nada ni nadie nos va a detener nada ni nadie nos ha detenido nada ni nadie nos detendrá nada ni nadie nadie estamos decididos nosotros el pueblo rebelde y cimarrón de Bolívar y Chávez está decidido a hacer la revolución socialista del siglo XXI estamos decididos y decididas vámonos directo al estado carabobo allá está el gobernador Rafael Lacaba listo para entregar en el urbanismo la ceiba unos apartamentos bellísimos viviendas unifamiliares de tres habitaciones dos baños sala cocina comedor 62 metros cuadrados ah quien hace esto por el pueblo en Colombia Iván Duque le construye viviendas al pueblo en Ecuador Lenín Moreno le construye viviendas al pueblo en Chile Sebastián Pinochet le construye viviendas al pueblo ni Iván Duque ni Lenín Moreno ni Sebastián Pinochet gobiernan para el pueblo porque gobiernan para los multimillonarios para la oligarquía solo en Venezuela construimos y para muestra un botón adelante Rafael Lacaba compañero Buenas tardes presidente desde aquí desde el estado Carabajo orgullosísimo contento de este privilegio para el pueblo venezolano tres millones de viviendas presidente eso se dice fácil pero es algo increíble estuve revisando los récords guines y cualquier otro país en los últimos 70 80 años y nadie ha sido capaz de hacer este milagro por el pueblo venezolano me acompaña el alcalde de Valencia Alejandro Marvez y Jessica que va a ser una de las beneficiadas de los 82 apartamentos presidente que hoy aquí en el conjunto residencial La Ceiba la gran misión vivienda Venezuela entregará para el deleite de todos estos bueno vecinos de todos estos beneficiarios nos sentimos muy orgullosos presidente muy contentos muy honrados desde aquí desde Valencia presidente siempre le vamos a agradecer y le vamos a reconocer porque el mundo entero debe reconocer la valentía del presidente de Venezuela la valentía del presidente Maduro que a pesar de estar bloqueado a pesar de que los gringos nos saquearon nuestros recursos en los bancos a nivel internacional usted nunca se rindió porque el legado del comandante Chávez tenía que ver con esto y usted siempre garantizó el elemento social y hoy para alegría de todo el pueblo venezolano estamos entregando elito 3 millones allá en la guaira y aquí en Carabobo presidente se está entregando la casa número 191 mil 519 desde que se creó la gran misión vivienda Venezuela así que bueno Alejandro me das la llave Jessica yo te voy a entregar la llave que nos manda nuestro presidente Maduro nuestro comandante eterno Chávez que debe estar en el cielo aplaudiendo todo lo que aquí está sucediendo y nos vamos para la casa presidente Dios lo bendiga y ahora podemos hablar con toda la familia Urdaneta Rangel así que bueno muy contento de esta maravillosa casa presidente esto ha sido un extraordinario logro repito por parte de nuestro gobierno por parte de el ministro y quiero aquí aclarar algo presidente que creo que es una de las cosas muy importantes de lo que está pasando el día de hoy con este conjunto residencial la ceiba que esta construcción fue culminada a través del petro el petro se utilizó para poder culminar este conjunto residencial y eso dice mucho de la nueva criptomoneda que tenemos en nuestro país y por supuesto como estamos haciendo para poder bueno hacer la hechicha como dicen en el arcoba y bolero al bloqueo así que el petro fue capaz de saltar ese bloqueo y pudo materializar este espectacular complejo residencial de 82 apartamentos y como usted decía con 62 metros con dos cuartos dos baños sala comedor cocina porche aquí el conjunto quedó muy bonito porque tiene dos pisos son unos tanjados y quedaron muy muy bonitos yo quiero rápidamente entregarle gracias Alejandro el documento de propiedad que hace propietarios a nuestro pueblo a Jessica a Regulo a Ilín y a Victoria que son la familia beneficiada del día de hoy que me decía Regulo que tenía 15 años presidente 15 años esperando este este regalo de la revolución esta maravillosa repito iniciativa que comenzó el comandante Chávez hace unos años y que hoy tiene esta familia muy contenta y yo le quiero dar la palabra a Jessica para que pueda conversar con usted presidente muchas gracias gobernador buenas tardes presidente Nicolás Maduro desde aquí le envío un saludo revolucionario de parte de mi familia hoy quiero agradecerle primeramente a Dios luego a mi comandante eterno Hugo Rafael Sabe Frías y a usted presidente Nicolás Maduro por hacer realidad nuestro sueño y continuar con el ligado de nuestro comandante eterno gracias a nuestro alcalde a nuestro gobernador Lacaba por hacer cumplir este sueño de tener una casa propia fueron muchos años de lucha pero nunca perdimos la fe porque confiamos en este proceso revolucionario esto solo es posible en revolución y bueno le quiero dejar un mensaje a esas personas que están como yo esas familias que no pierdan la fe que si hay esperanza y que el gobierno bolivariano si cumple y a pesar de la guerra económica y este bloqueo no nos dejamos vencer y seguimos construyendo vivienda rumbo a las 5 millones gracias presidente feliz año nuevo y próspero año 2020 Dios me lo bendiga excelente mensaje que Dios te bendiga a ti también por favor mantén la pantalla compartida a esta familia que Dios te bendiga que Dios te bendiga con tus niñas toda tu familia junto al gobernador Rafael Lacaba verdaderamente es así nosotros no hacemos promesas no, nosotros no somos politiqueros de la cuarta república nosotros no prometimos nosotros nos comprometimos que es distinto estamos comprometidos con el pueblo y hemos cumplido con esta meta y vamos por más y vamos por más y la gente tiene que tener fe y además incorporarse lo más importante que le he insistido al ministro una vez cumplida la meta vamos a la autoconstrucción yo quiero ir a la conformación de un poderoso movimiento de viviendos venezolanos que la familia venezolana Lacaba se organice sepa mire Lacaba tú que eres tan activo y aquí la gente está gritando no sé qué cosa Drácula ¿qué es lo que gritan ustedes? que iba Drácula gritan por aquí mira Draculín escúchame bien yo soy muy amigo somos muy amigos Draculín y yo somos muy amigos estuvimos hace dos semanas inaugurando el parque del sur eso ha sido un fenómeno fenómeno no paramos de trabajar no paramos de construir entonces yo le pido a los gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldes vicepresidentes ejecutivas póngase al frente de esta tarea junto al ministro Ildemaro Villarroel pido un aplauso para el ministro Ildemaro Villarroel general de la fuerza armada nacional bolivariana general patriota y revolucionario ahora vamos con más fuerza Ildemaro con más fuerza gobernadores al proyecto original proyecto original de entregarle el terreno al pueblo y usted sepa este es tu terreno entregarle el proyecto aquí está tu maqueta y tu proyecto y que el pueblo se involucre en la construcción de su edificio de su urbanismo de su vivienda personal lo vea participe ¿es eso posible Ildemaro? Ildemaro Ildemaro así lo estamos haciendo realmente y vamos a continuar reforzando oye nosotros llamamos al sector privado a construir viviendas junto a nosotros pero yo diría si me preguntaran yo le daría el 70% de las viviendas de las 500 mil viviendas a construir yo fijaría una meta el Demaro 70% vamos a construirla en sistema de autoconstrucción con el poder popular 70% por lo menos vamos a tratar de lograrlo eso genera mucho empleo eso genera motivación ese es el espíritu original de la gran misión vivienda Venezuela ¿qué te parece? la cava adelante aprobado presidente totalmente de acuerdo con usted y aparte que aquí en el estado Caraboy estoy seguro que en todo el país hay una gran motivación por parte de la gente porque para mala suerte de los pavosos de la patria que los hay y usted sabe quiénes son el país paulatinamente a pesar de todo lo que le están haciendo está empezando otra vez a coger vuelo porque este país no lo para ni Tron ni lo paran los ecuálidos ni lo paran los pavosos este país ha decidido por siempre desde el 24 de junio de 1821 decidió ser libre y decidió escoger su destino presidente ahora que estamos cerca a arrancar en la ruta bicentenario como usted lo sabe que esa ruta bicentenario de los 200 años de Carabobo que sea bueno un gran ente motivador para la construcción de viviendas y de muchas cosas importantes para el país repito el país empezó a crecer no pudieron con usted no pudieron con la revolución no pudieron con el pueblo venezolano y aquí estaremos nosotros muy firmes conjuntamente con este pueblo con estos niños determinados a vencer a crecer y a ser libres e independientes y esto es una muestra seguramente de lo que yo estoy diciendo usted cuando está entregando 3 millones de viviendas y se las entregó a este pueblo usted le está demostrando al mundo que esto es un pueblo libre y por eso es que nos sentimos muy orgullosos presidente del presidente que tenemos de nuestra revolución y de las cosas que todavía tenemos por hacer en este país así que cuente con Carabobo por siempre y con este humilde soldado Drácula para lo que salga que viva Carabobo vamos rumbo a los 200 años de la victoria de la batalla de Carabobo estamos cerca estamos cerca la presidenta de la comisión presidencial es la compañera Delcy Rodríguez vamos a agarrar el espíritu cívico militar bolivariano de Carabobo el espíritu del negro primero que iba adelante con su lanza para nosotros ir al 24 de junio 2021 200 años después victorioso creciendo que la economía crezca con el trabajo creciendo distribuyendo riqueza sembrando patria nueva y dándole una lección al mundo de que con Venezuela no se metan porque con Venezuela no podrán jamás somos la patria de los libertadores hasta la victoria siempre Carabobo que Dios te bendiga hermano gobernador bueno poder popular por aquí voy a probar algunos puntos de cuenta importante aquí está el primero el primero voy a probar 43.802 petros petros ustedes vieron el logotipo no unieron unieron el logotipo de la gran misión vivienda Venezuela con el logotipo del petro porque juntos con el petro vamos a construir las viviendas del futuro de Venezuela ya estamos construyendo vivienda ya estamos construyendo vivienda con el petro para que le arda a quien le tenga que arder le arda a los escuálidos a los amargados a los pavosos a los pitiyanquis tan derrotados ríndanse bueno vamos a firmar aquí para la culminación de dos mil ocho ustedes están a toque vale para la culminación efectiva de dos mil ochocientos dieciocho viviendas voy a probar cuarenta y tres mil ochocientos dos petros para seguir avanzando en este experimento maravilloso del petro aprobado cúmplase también me proponen aquí se somete la consideración del ciudadano presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros la instalación del programa de capacitación de constructores populares de la gran misión vivienda Venezuela en las veinticuatro direcciones ministeriales para hábitat y vivienda a nivel nacional vamos a formar ministro si mi comandante presidente eso está en el marco del que usted ordenó el congreso permanente de viviendo venezolano que le pidió a usted que activáramos un programa de capacitación de constructor popular en todo el país y lo estamos haciendo basado en la experiencia de Yaracuy y el estado de Aragua donde las asambleas de viviendo venezolano como en todo el país han construido más de cuarenta mil viviendas este año tributando a la meta y al logro del año dos mil diecinueve bueno avanzar avanzar y vencer aprobado aprobado el programa de capacitación de constructores populares para ir en la línea de la autoconstrucción del poder popular igualmente me proponen por aquí se somete la consideración del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros Moros perdón la aprobación de las nuevas condiciones de financiamiento aplicables a los créditos a los créditos hay que dar créditos en Petro sigo insistiendo sigo insistiendo vamos a aumentar los créditos para adquisición autoconstrucción ampliación y mejora aprobado aumentar todos los montos pero lo que yo más quiero aprobar es créditos en Petro para arreglo autoconstrucción compra etcétera etcétera el Petro el Petro el Petro para todo lo que tenga que ver con vivienda la vivienda la vivienda en nuestro modelo cristiano en nuestro modelo humanista en nuestro modelo socialista no es una mercancía la vivienda tiene que ser un derecho de la familia un derecho del pueblo el derecho a la morada el derecho al hábitat el derecho a la vida así lo tratamos nosotros por eso la inversión que se hace se consigue el terreno se hace el proyecto todo eso es plata y quien lo pone quien lo pone lo pone la revolución pone el terreno lo arregla pone el proyecto el proyecto pone a los ingenieros los arquitectos y luego pone todos los materiales ese es el milagro de la gran misión vivienda venezuela pone el dinero en bolívares en dólares en yuanes en euros en petro para construir la vivienda para entregársela a quien al pueblo que tiene derecho a vivir con dignidad tres millones de viviendas la vivienda grábenselo aquí ustedes se acuerdan cuando la derecha ganó la asamblea nacional en 2015 que amargo verdad que error es un error que cometimos todos entregarle a la derecha el poder legislativo mira todo el daño que han hecho en cuatro años yo le pregunto a venezuela en este cuatro años hemos tenido una mejor asamblea nacional el poder legislativo de venezuela ha estado al servicio del país ha hecho algo por el pueblo esa asamblea nacional debe continuar esa asamblea nacional en las mismas manos y lo dice el pueblo de la guaira tomen nota lo dice la guaira y lo dice venezuela tiene que haber un gran cambio en la asamblea nacional de la república pero para que no vuelvan primero hay que sacarlo oiga oiga no volverán estoy de acuerdo no volverán a la presidencia de la república no volverán a la gobernación de la guaira pero en la asamblea nacional volvieron y mira lo que hicieron a darío a gladis requena mira lo que hicieron cuatro años echando varilla cuatro años saboteando la economía cuatro años saqueando el país cuatro años llamando a la invasión del país pero no han podido porque estamos nosotros allí de pie el pueblo unido en unión cívico-militar no han podido ni podrán pero el próximo año veinte 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 viene el año veinte veinte dos mil veinte ya se acerca el dos mil veinte y al amanecer del primero de enero pensemos este año dos mil veinte es nuestro año es el año en que recuperaremos la asamblea nacional con el voto del pueblo para poner al servicio de las grandes mayorías y de la interés nacional y de la interés del pueblo la asamblea nacional piénsenlo levanten la mano los que quieren recuperar la asamblea nacional levanten la mano los que van a ir a votar el día de las elecciones tenemos que organizarnos de nueva manera para cada elección hay que organizarse de una manera novedosa nueva mejor dicho nueva es una reflexión que yo les hago porque lo primero que hizo la asamblea nacional burguesa ustedes se acuerdan que fue intentar aprobar una ley de vivienda para derogar y acabar la gran misión vivienda venezuela ustedes no se acuerdan de eso aprobaron una ley estafa para privatizar el terreno para quitarle la vivienda a quienes ya se la habíamos dado lo que pasa es que era una ley inconstitucional el pueblo se movilizó en las calles rechazó esa ley y el tribunal supremo de justicia atendiendo un recurso de amparo determinó que era una ley inconstitucional inconstitucional y la sacó de lado afortunadamente hay un tribunal supremo de justicia que hace justicia para el pueblo para los pobres y no para la burguesía y el imperialismo todo esto es muy importante reflexionarlo todo esto porque el año 2020 tiene que ser un año vicepresidente ejecutiva vicepresidente del socialismo el año 2020 va a ser un año de grandes cambios juntos podemos cambiar a Venezuela para el bien de Venezuela y de todo el pueblo juntos podemos cambiarlo todo juntos podemos cambiar para mejor juntos podemos cambiar para construir el socialismo vamos para estar ahora si se puede Venezuela 26 de diciembre bello diciembre aquí frente al mar caribe el mar suramericano el mar caribe venezolano vámonos directo vámonos al municipio torres en el urbanismo nueva esperanza parroquia trinidad samuel allá está nuestra querida compañera almiranta en jefa de la patria gobernadora del estado lara carmen teresa meléndez riva adelante carmen teresa gracias mi comandante en jefe presidente aquí estamos de alegría celebrando llegar a los tres millones de viviendas en venezuela y en el estado lara está dando su aporte un 3.5% es el aporte que ha dado el estado lara para estos tres millones de viviendas me acompaña el alcalde del municipio torre egar carrasco el viceministro de vivienda los compañeros que son que son del movimiento de pobladores aquí estamos en el campamento de pioneros entregando 64 apartamentos que lo han hecho ellos con sus manos construyendo con sus manos construyendo el poder popular organizado trabajando para hoy felizmente estos 64 apartamentos de un proyecto de 160 apartamentos mi comandante en jefe aquí la felicidad se ve porque es el pueblo el que construyó este urbanismo ocho años ellos tienen de lucha luchando primero por el terreno donde el alcalde le entregó 3.5 hectáreas para este gran proyecto y hoy hemos hecho realidad esos sueños así que mi comandante vamos hacia un apartamento para que usted vea lo grandioso que es 82 metros 82 metros 3 habitaciones 2 baños aquí tenemos la felicidad de nuestros niños de nuestros viviendos el estado Lara tiene 224 viviendos venezolanos que están dispuestos a construir todos aquí tenemos la alegría de ellos en sus balcones felices felices que hoy están recibiendo su vivienda digna aquí vamos a inaugurar formalmente este urbanismo viceministro ayúdeme mi comandante y aquí usted sabe como es Carora verdad el calor que tiene Carora y yo le he traído en el día de hoy el regalo que usted le envió a cada familia un aire acondicionado que le estamos haciendo la donación de hoy para cada apartamento así que seguimos mi comandante jefe vamos a ver vamos a ver la maravilla que hace nuestro pueblo constructor con sus manos sus manos cada viviendo tiene una historia cada viviendo tiene un testimonio de donde vienen antes de venir aquí a construir su propia vivienda y hoy pues se ha hecho realidad ellos mismos con sus propias manos construyendo su vivienda aquí tenemos a Esther Esther ella era la madre de todos ella dirigía este movimiento dirige todavía porque el proyecto sigue dirige a todos estos viviendos y es la madre de todos que ha colaborado y ella misma con sus propias manos ha construido su vivienda yo tengo el honor en nombre suyo de entregarle las llaves mi comandante en jefe a esta familia a su esposo y su bisnieto que ella está criando y que ahora tienen un lugar digno donde vivir yo quisiera que nuestra compañera le dijera a mi comandante en jefe todo lo que ha vivido en estos años de lucha pero que hoy la gran misión vivienda Venezuela el proyecto grande de nuestro comandante en jefe y que usted ha seguido al pie de la letra de cumplir con esos 3 millones de viviendas este año así como lo dijo él el 2019 serán 3 millones de viviendas rumbo a los 5 millones que usted ha puesto en la ley del plan de la patria Esther por favor dígale a nuestro comandante en jefe presidente de la república todo lo que has vivido con tus propias manos construyendo esta hermosa vivienda de 82 metros muy buenas tardes nuestro presidente de Inca Lanz Maduro hemos pasado mucho sacrificio aquí luchando por estos apartamentos como le dijo nuestra gobernadora a nuestros hijos yo le deseo que eran mis hijos en la lucha muchas gracias nuestro presidente por haberme ayudado en la lucha en este momento y le doy las gracias también a nuestro comandante Hugo Chávez Frías y a nuestra gobernadora a nuestro alcalde porque tengo mi vivienda digna con mis hijos con mi marido y conmigo mismo muchas gracias gobernadora muchas gracias alcalde muchas gracias a la gran misión vivienda mi comandante que le parece el pueblo constructor y aquí en el estado Lara más del 70% de los viviendos que existen ya de la asamblea de viviendo venezolano ellos mismos están construyendo su vivienda adelante mi comandante extraordinario pues lo que has mostrado almirante en jefe mi saludo y un beso y las bendiciones a Esther saludos Esther y a todo el movimiento de pobladores allá del estado Lara han construido de acuerdo a su diseño entonces ellos le pusieron 82 metros cuadrados y cada quien construyó su apartamento de acuerdo a su diseño a su necesidad a su visión llevaron el socialismo a su máxima expresión en la construcción de las viviendas con sacrificio con lucha pero a pesar de la guerra económica a pesar del bloqueo y la persecución financiera del imperialismo y de que nos robaron tantos recursos este año 2019 estos bandidos no se paró la construcción y hoy estamos entregando estos apartamentos de 82 metros cuadrados estos edificios bellísimos allá en Carora la tierra que vio nacer a Jorge Rodríguez padre mártir de la revolución bolivariana mi saludo lo felicito adelante gobernadora mi comandante aquí estamos pues alegre vamos a entregarle el documento de propiedad de todos es un documento donde ellos después pueden pedir un crédito como usted lo dijo para arreglarlo para ponerlo más bonito de lo que están pero nosotros aquí en el estado Lara mi comandante en jefe hemos construido más de 110 mil viviendas tenemos una meta para el año 2020 de unas 35 mil viviendas en este momento tenemos ya 24 mil viviendas en ejecución y unas 8 mil ya en la fase de cerramiento en la fase final y aquí nosotros es un compromiso mi comandante aquí todos los jueves vamos a entregar viviendas en el estado Lara yo quiero que nuestro alcalde le entregue el documento a Esther el documento de propiedad y nuestro viceministro le entregue pues el documento de todos de todos los dueños que son los 64 apartamentos que estamos entregando en el día de hoy así que mi comandante felicidad en lo que brota en este viviendo porque en cada bloque en cada ladrillo en cada friso está el amor de los viviendos para construir su vivienda digna su vivienda que va a ser una mejor calidad de vida para todo nuestro pueblo de aquí del estado Lara de Carora de este caluroso pueblo pero que hay todo lo que usted pueda pensar en manifestación cultural en la música en los guitarristas y en los hombres y mujeres que dan el todo por el todo para seguir construyendo patria aquí nuestros voceros tienen de recuerdo cuando el comandante en jefe Hugo Chávez le firmó su punto de cuenta mi comandante y ellos dicen esta es la reliquia esta es la esperanza esta es nueva esperanza el urbanismo nueva esperanza adelante mi comandante un aplauso desde aquí está el punto de cuenta de Chávez porque seguimos por el camino de Chávez seguimos por el camino de Chávez cumpliendo sus sueños su proyecto sus ideas de futuro que no son otros que el proyecto original del libertador Simón Bolívar aquí está el proyecto miren aquí está el proyecto el plan de la patria 2025 este es el camino de Chávez este es el proyecto original de Bolívar ahora en el siglo 21 y este plan que tengo en la mano es el plan de la patria sectorial de vivienda el próximo año 2020 vamos a construir 500 mil viviendas como mínimo para continuar la meta de 500 mil viviendas por año rumbo a 5 millones o más vamos a construir a terminar todo lo que está en construcción a empezar todo lo que hay aquí está miren estado por estado almiranta estado por estado bien planificado hay que planificarse bien Darío planificarse bien 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 los recursos optimizar todo aprender a hacer más con menos aprender a hacer mucho con poco ustedes me entienden aprender a hacer más con menos más y mejor diría yo más y mejor con menos aprender a hacer mucho con poco en relación a lo que era antes aprender a hacer mucho más y mejor todo todo más y mejor y mucho por eso el 2020 va a ser un año donde vamos a ir juntos a cambiar todo lo que sea cambiable todo lo que necesita ser cambiado vamos a ir juntos y juntas a cambiar todo lo que tenga que ser cambiado a construir una patria nueva agarrar el espíritu porque llega la tercera década del siglo XXI con Venezuela de pie libre soberana independiente bolivariana revolucionaria rebelde y cimarrona ajá la tercera década de revolución bueno muchas gracias Lara que Dios bendiga al estado Lara que Dios bendiga Carora que viva al estado Lara gracias gracias gobernadora compañera gracias Esther vocera la madre de todas bueno ahí nos vamos cerquita portuguesa vamos para el llano venezolano portuguesa vamos a entregar 116 viviendas hoy 26 de diciembre en el urbanismo Pedro Pérez Delgado aquel que llamaban Maysanta el último hombre a caballo el abuelo de nuestro amado comandante Hugo Chávez vamos a entregarla allá está Rafael Calles líder del estado portuguesa gobernador del estado portuguesa está en Guanare con Oscar nuevo alcalde del estado de allá del municipio de Guanare y está con Adriana de Archila Adriana de Archila y Luis Rangel beneficiarios del urbanismo Pedro Pérez Delgado adelante compañero saludos presidente acá nos encontramos en el urbanismo Pedro Pérez Delgado del municipio Guanare del estado portuguesa en compañía de nuestro alcalde Oscar Novoa y en compañía del representante de la vivienda el ingeniero Luis Rangel y con estos niños de la patria estamos entregando 116 viviendas para seguir con el legado de Chávez con lo que usted ha propuesto viviendas dignas para nuestro pueblo un trabajo en conjunto presidente de el gobierno regional el gobierno municipal el gobierno nacional y por supuesto de su gran esfuerzo que todos los días hace por la familia venezolana y portuguesa gracias a la política de petro incentivo hemos logrado desarrollar y culminar este hermoso urbanismo para beneficio de toda la familia portuguesa mire presidenta que en el estado portuguesa se han construido en el año 2019 10.662 viviendas y desde el año 2011 a la fecha hemos construido más de 125.845 viviendas dándole y llevándole felicidad a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad a nuestro pueblo la estamos construyendo conjuntamente con ese gran esfuerzo que usted todos los días hace por nuestra patria vamos a dejar que sean estos niños quienes le envíen las llaves a cada una de sus familias así que bueno escojan acá vayan pues a llevar la llave corriendo pues bueno presidente ahora vamos a conversar con la familia que hemos escogido para sin duda poder mostrar una vez más el gran esfuerzo que se hace todos los días y que gracias a su acompañamiento esta familia es una familia feliz con una vivienda digna cumpliendo con la palabra empeñada esto es un urbanismo de primera una construcción que hicimos de calidad para nuestro pueblo por el amor infinito que le tenemos a nuestro pueblo ahora nos encontramos con la familia Archila Rodríguez con la señora Adriana con Roberto con Agnel con Paula y Goel a quienes venimos a hacer la entrega de su vivienda de la llave de su vivienda en nombre del presidente Nicolás Maduro que quiere para nuestro pueblo la mayor suma de felicidad pero queremos que sea Adriana quien nos comente sobre lo bueno lo que ha venido sucediendo en estos últimos días y que piensa sobre la entrega de esta vivienda bueno señor gobernador como se podría imaginar usted como estamos nosotros mi familia recibiendo esta llave después en primer lugar agradecida con Dios con el presidente bueno con mi comandante Chávez siempre ahí consecuente con él con toda la gente de la gran misión vivienda venezuela que nos brindó la mano usted no me lo está preguntando pero hace cuatro años en esta misma fecha yo vi mi casa quemarse y quedamos en la calle con lo que cargamos y hoy justamente Dios me revuelve junto con la gran misión vivienda venezuela mi casa este super agradecida por supuesto con todas aquellas personas que de una u otra manera pusieron su granito de arena para que esto se hoy sea una realidad que le puedo decir mi familia y yo decirle a toda venezuela que si es posible en revolución es posible que todos nosotros trabajamos día a día con por una esperanza y esa esperanza se hace realidad gracias muchas gracias Adriana Archila nuestro hermano alcalde le va a hacer entrega también del documento entregamos el título de propiedad de manera inmediata querido hermano presidente Nicolás Maduro así que desde acá de portuguesa desde el urbanismo Pedro Pérez Delgado vamos a desearle una feliz navidad y un próspero año 2020 a todo el pueblo de Venezuela adelante presidente Adriana Archila bueno lo que es la vida verdad el mismo día cuatro años antes que se le quemó su vivienda y perdió todo Dios a través de la revolución bolivariana le entrega su vivienda segura su techo seguro para su familia para ella reivindicándola eso es un milagro o como lo puedes llamar tu un milagro y solo en revolución es posible construir los milagros construirlos por eso es tan importante la paz la independencia al final de la vida del libertador Simón Bolívar recuerden ustedes como nos lo explicó nuestro maestro Hugo Chávez como al final de la vida traicionado solo el libertador llegó a decir lo único que hemos logrado de todos estos años de guerra el bien más preciado es la independencia y con ella podremos reconstruir y conquistar todos los demás bienes si el libertador hace doscientos años traicionado solo enfermo y así es y yo hoy parafraseando a nuestro amado libertador digo hemos logrado mantener la independencia la paz y la estabilidad y con esos tres bienes preciados construiremos la prosperidad y la felicidad en igualdad para el pueblo de Venezuela recuperaremos el crecimiento económico el progreso económico y la prosperidad lo recuperaremos y lo ampliaremos con paz defender la paz la estabilidad la independencia del país para poder nosotros encarar las grandes tareas del desarrollo económico estructural de la producción el crecimiento por ejemplo ustedes miren ese pernil que llegó a la familia venezolana a través de los CLAP es Madein Venezuela pernil venezolano por primera vez como le arde a los amargaos ah pero no dejan de retirarlo a que hora es que está entregando el pernil a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde los primeros en la cola son los amargaos mira lo que dice por allá ella y hasta pregunta si sobró alguno para que también se los dé a ella dáselo ah es así 80% del pernil de este año llegamos vamos a 7 millones 500 mil familias con un regalo un regalo un regalo es un presente un regalo es un gesto de amor el próximo año 2020 ya le dije a la vicepresidenta ya le dije al ministro de alimentación y al ministro de agricultura el próximo año tenemos que ir más allá no solo el pernil yo quiero garantizarle el próximo año en diciembre a los 6 millones de familias toda su caja con todos los componentes para las ayacas completo hasta el último componente para hacer ayacas los bollos y el pernil también con producción nacional para todo diciembre y parte de enero cada quien haga 100 ayacas su cajita de ayacas vamos a prepararla desde ya bien diseñada bien bonita con todos los componentes calculados desde ya con producción nacional regalo de San Nicolás en diciembre de 2020 si se puede vicepresidenta en el 2020 todo se puede juntos lo cambiaremos todos yo le doy las gracias al pueblo de Venezuela a todo el pueblo por todo el apoyo amoroso que me han dado en el año 2019 por sus oraciones a la mujer venezolana en especial le doy las gracias por sus bendiciones por su apoyo por sus movilizaciones en las calles por su trabajo diario le doy las gracias a la juventud venezolana a la juventud de los barrios a la juventud de estudiantil a la juventud de las universidades de los liceos a la juventud militar a la juventud obrera le doy las gracias a la clase obrera venezolana y a los hombres de la patria le doy las gracias a la fuerza armada nacional bolivariana por todo su apoyo su lealtad absoluta sigamos defendiendo el derecho a la paz a la estabilidad a la independencia a la felicidad en amor en amor solidario en amor cristiano en amor bolivariano sigamos todos los días todos los días esto es un trabajo y un esfuerzo de todos los días de todas las horas entregados a la patria entregados a la patria y defendiendo el derecho que tiene nuestro pueblo al futuro Venezuela tiene derecho al futuro y no vendrá ni un Donald Trump ni cien Donald Trump ni mil Donald Trump a quitarle el derecho al futuro el derecho a patria que tiene Venezuela no nos los quitarán jamás ni un millón de Donald Trump podrán con Venezuela con su moral con su rebeldía con su fortaleza con su espíritu revolucionario no podrán no podrán se lo juro mira se lo juro no podrán con nosotros nunca jamás ni por aquí ni por allá ni por más allá esas mujeres si cantan ¿vale? ¿qué dicen? mire ya inventaron una canción para ver dale duro dale dale esa parte no todavía hay que cuadrarla mejor la canción es y no podrán y no podrán con Nicolás no podrán y no podrán y no podrán acá y no podrán y no podrán con nuestro pueblo no podrán no podrán y no podrán y no podrán con nuestro pueblo no podrán palam pam 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 vámonos vámonos directo al oriente de Venezuela en Barcelona bella Barcelona bella bella Barcelona ya está nuestro gran alcalde ha resultado un gran líder Luis José Marcano un gran líder de Barcelona un gran líder de Anzuategui un gran líder del oriente del país este joven venezolano que desde allá le va a entregar las 100 viviendas en el urbanismo el gran Magüey en la parroquia Puerto La Cruz municipio Sotillo adelante compañero presidente le saludan los niños y las niñas de Anzuategui y los hombres y mujeres de este pueblo estamos en Puerto La Cruz municipio Sotillo en el urbanismo Gran Magüey haciendo entrega de 100 apartamentos que forman parte de la meta de la gran misión Vivienda Venezuela queremos informarle que estamos haciendo entrega de estos 100 apartamentos que forman parte de un conjunto residencial de 660 que con la entrega de hoy culmina hemos culminado ha culminado la revolución bolivariana el urbanismo Gran Magüey de Puerto La Cruz y vamos por más por más viviendas para nuestro pueblo ya son más de 200 mil las que se han entregado en el estado Anzuategui desde el 2011 a la fecha Andreina en nombre del presidente recibe tu vivienda que la vamos a conocer de inmediato vamos a entrar Andreina vamos a entrar Rubén y vamos a mostrarle al país vamos a mostrarle al presidente Nicolás Maduro este hermoso apartamento viviendas dignas apartamentos dignos para nuestro pueblo en el pasado quedó en la cuarta república quedó las llamadas cajitas de fósforo en el pasado que jamás volverá quedó aquella política indignante de miseria para nuestro pueblo y lo que vemos es lo nuevo Andreina como te sientes como estás dale tu mensaje al presidente y al pueblo bueno ahorita muy emocionada y bueno presidente un saludo revolucionario y chavista desde lo más profundo de mi corazón de verdad agradecida con usted eternamente por continuar el legado del presidente Hugo Chávez y bueno darle las gracias una vez más y todas las que pueda darle a usted por cumplir el sueño de mi familia que esta es nuestra casa digna igualmente agradecida con el gobierno revolucionario y con la alcaldesa Herminia García por haber logrado y darme mi sueño realidad mi casa con mi familia que es lo que hemos soñado hace 14 años gracias a Dios se me hizo realidad mi sueño bueno muchas gracias a todo el equipo revolucionario y a todos los que me apoyaron para mi entrega muchísimas gracias Andreina Andreina es la expresión de la alegría y el sentimiento positivo de más de 100 familias el día de hoy queremos entregarte Andreina y a ti Rubén también en nombre de nuestro presidente los documentos de propiedad de tu vivienda de la inmobiliaria nacional felicitaciones y decirle presidente Nicolás Maduro que Andreina Rubén Tiago Rubén Junior ellos ahora van a formar parte a través de las asambleas de ciudadanos ciudadanas de viviendo venezolano así que presidente con la alegría de esta gente en estos edificios en estos apartamentos en esta Puerto la Cruz bonita queremos despedir el pase agradecerle y decirle que estamos convencidos de que hoy son 3 millones pero que vienen muchos más en la nueva época de prosperidad para nuestro pueblo feliz navidad y feliz año nuevo presidente Nicolás Maduro feliz navidad y feliz próspero año 2020 para Puerto la Cruz Barcelona Anzuate y todo el oriente del país mi saludo amoroso a todo el pueblo del oriente del país y a seguir laborando trabajando a seguir unidos perseverando es muy importante compañera Blanca Ecaut ministra del poder popular para la comuna compañera muy importante vicepresidente Aristóbulo profe el profe Aristóbulo compañera Gabriela ministra del poder popular para la agricultura urbana y a la asamblea constituyente presente aquí es muy importante la construcción del poder popular ministro Villarueva cada urbanismo cada vivienda debe tener su consejo comunal todos los urbanismos todos los viviendos venezolanos ya son casi 12 millones de venezolanos y venezolanas que viven en viviendas construidas por la gran misión vivienda venezuela 12 millones de los cuales más de 6 millones de adultos organizados en los consejos comunales organizados mayor general mayor general Bernal Martínez atención mayor general Bernal Martínez comandante general de la milicia nacional bolivariana todos los urbanismos deben estar organizados en las unidades populares de defensa integral de la milicia nacional bolivariana el poder popular el poder popular militar en la base de la revolución organizar consejo comunal organizar las VCH organizar la milicia nacional para construir el socialismo territorial Aristóbulo construir el socialismo territorial sembrar sean comunidades productivas que siembren fortalecer los CLAT que no falle los CLAT en ningún urbanismo gracias al consejo comunal y a los CLAT fortalecer la actividad cultural el teatro la música la actividad educativa la actividad deportiva los juegos deportivos comunales que tengan su base en los urbanismos los equipos de pelotiquegoma de futbolito de basquetbol de todo pues de pico pico tenemos que ir mucho más allá la gran misión vivienda venezuela venezuela no solamente es cemento y cabilla no la gran misión vivienda venezuela es pueblo organizado pueblo feliz pueblo en revolución pueblo participando democracia verdadera para eso es que construimos y reconstruimos la patria me llegó me llegó un regalito el niño jesús miren para el calor para la calor como dicen en oriente miren un ventilador que me llegó ponle la cámara para la calor para la calor con mucho con mucho sentimiento y mucho cariño lo comparto con ustedes queridos compañeros y les deseo a todos que sigan pasando una feliz navidad y nos preparemos para un feliz y próspero año dos mil veintinueve que viva la felicidad del pueblo venezolano que viva la gran misión vivienda venezuela que viva la alegría y la vida hasta la victoria siempre patria venceremos 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 música ya llegó el parrando de proyectos especiales dando la alegría patria y mucho amor al pueblo soberano pura del libertado al pueblo soberano pura del libertado Nicolás Maduro ¡Epa! cantando parra la gaita sin pulida ¡Así! Nicolás Maduro y Hugo Chau es fría cantando parra la gaita sin pulida ya llegó el parrando de proyectos especiales dando la alegría patria y mucho amor al pueblo soberano una vez libertado al pueblo soberano una vez libertado amarillo nulis ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parra con nosotros a la vez no sobre la